Quiero darles la bienvenida en representación de la mejor diversidad, 60% de personas de raza negra y de la LBTQ. A nuestra unidad, a nuestro poder en este momento, en este mes, encontramos a las mujeres que han logrado el derecho a votar. Tenemos 105 mujeres en la Cámara, 90 son demócratas, orgullosamente para mí. En marzo, ellas para ganar ese voto nunca se desistieron. Nosotros tuvimos que trabajar, al final, desde SOMA, desde Stonewall, desde todas partes. Hace cuatro años, cuando el presidente Obama y el vicepresidente Biden estaban en la Casa Blanca, nos hicieron sentir orgullosas. Y el liderazgo que tenía nuestro país también. Y ese espíritu es el que tenemos que retomar ahora, no solamente para hablar o denunciar de la oscuridad, sino crear una luz a nuestro país. Ese es el propósito de los demócratas de la Cámara, luchar por el pueblo. Nosotros mandamos los proyectos de ley para todo, para protección, los derechos de voto de John Lewis y, sobre todo, la ley de George Floyd. Enviamos estos proyectos de ley para proteger a los Dreamers, a los LBTQ y para preservar nuestro planeta para las generaciones del futuro. Incluso más. Todo esto es posible para los Estados Unidos. ¿Quién se está en el medio? Mitch McConnell y Donald Trump. Nuestra nación pasa la peor catástrofe de salud y económica en nuestra historia. Más de cinco millones de estadounidenses están infectados por coronavirus. 170 mil personas han muerto por esto. La acción de ciencia que se tenía que haber hecho hace tres meses es esencial para poder, entonces, poder recuperar las vidas y el sustento de nosotros. ¿Y quién más está entre esto? Mitch McConnell y Donald Trump. Y lo que quieren hacer, entonces, es eliminar los beneficios de condiciones preexistentes. Yo he visto de primera mano, como Presidenta de la Cámara, el irrespeto de los hechos para las familias trabajadoras, sobre todo para las mujeres. El irrespeto, la inclusión a la redacción de las políticas referentes a la salud. Pero no solamente su conducta, pero sabemos lo que pasa, que cuando las mujeres tienen éxito, los Estados Unidos tienen éxito. Así que estamos liberando ese poder de las mujeres para tomar la vida nacional y, sobre todo, apoyando a las mujeres para defender a Robbie Wade y el derecho de escoger la atención a infantil, también pago equitativo por el trabajo equitativo para las mujeres. ¿Quién está en el medio para que eso no se logre? Mitch McConnell y Donald Trump. Así que aquí está la respuesta. Recordaremos en noviembre, cuando elijamos a Joe Biden como presidente, que su corazón está lleno de amor para los Estados Unidos. Y entonces arranquemos todo este desprecio de Donald Trump a esas cosas importantes de los Estados Unidos, porque Joe Biden tiene la valentía y la fortaleza para preservar. Es el presidente que necesitamos en este momento, sobre todo, que es honesto, auténtico, que mira hacia el futuro, nunca se le olvida por quién está luchando él. Y Kamala Harris es la vicepresidenta que necesitamos en este momento, comprometida a nuestra Constitución, excelente, brillante para defenderla y es testigo de que las mujeres necesitan ser escuchadas en esta nación. Nuestra misión es luchar por esa igualdad para nuestras familias, para que nuestros hijos y los sacrificios de nuestros veteranos, las personas que llevan el uniforme con orgullo y sus familias también reciban ese respeto. Nosotros vamos a ganar de nuevo la mayoría en el Senado, vamos a elegir a Kamala Harris como vicepresidenta y vamos a elegir a Joe Biden como presidente de los Estados Unidos de América. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga a los Estados Unidos. Gracias.